Hola amigos de Listing Diario, mi nombre es Ruben Peralta y en la sección de hoy, es una sección muy especial. No sé si vieron la película de Netflix, Los Vampiros contra el Bronx. Es una película de comedia con cositas de terror. Una película muy divertida donde la ambientación del Bronx es un barrio latino, como es una área latina. Entonces ahí vemos muchos personajes, incluyendo el personaje principal que es un niño dominicano. El actor se llama Jaden Michael, es un actor que ha trabajado en Hollywood ya hace unos 5 años. Y en esta ocasión, él es dominicano, sus padres son dominicanos, pero él creció en la ciudad de Nueva York. Y este personaje que nace, este es un dominicano, su nombre es Miguel Martínez, su mamá es dominicana, se van a dar cuenta cuando vean la película. Y tuve la oportunidad de hablar con él, le hice una entrevista acerca de su personaje, de su futuro, de las cosas que quiere, de las cosas que ha hecho. La entrevista viene a continuación y si no han visto la película, espero que la vean luego de ver esta entrevista. Y si ya la vieron, van a entender de dónde viene todo lo que él menciona en la película. La película se llama Vampiros contra el Bronx, está en Netflix, es una producción original de Netflix, así que puede accesar y verla online. Sin más, tuve la oportunidad de conversar con Jaden Michael, él hizo el esfuerzo de hablar en español. Así que disfrútenla y dejen su opinión. Sin más, Jaden Michael. Aquí estoy con Jaden Michael, actor de origen dominicano que hizo una entretenida película en Netflix que se llama Los Vampiros vs. the Bronx. Me gusta tu personaje porque es como este niño latino que crece en el seno de lo que es el Bronx, como que tímido, pero no tan tímido para ciertas cosas. ¿Cómo tú llegas a este personaje? ¿Cómo Oz te presenta el personaje? ¿Cómo fue esta creación junto con el de tu personaje Miguel Martínez? Pues Miguel Martínez tiene mucho, mucha de su personalidad tiene que ver como veo a mí entre él. O sea que cuando estaba pensando sobre este Miguel, quién es Miguel, estaba pensando más o menos qué debería hacer yo en esa situación. Y de ahí me fui como arreglando este carácter. Bueno, una pregunta que mucha gente me hacen es que, ah, ¿por qué no tiene un acento de Nueva York? O sea, tú sabes del Bronx, ¿por qué tú no tienes acento del Bronx? Y al empezar de grabar, lo estabas haciendo, o sea, en mi mente estaba diciendo, yo debería de hacer esto. Pero como una semana antes de grabar, yo estaba pensando, yo dije, bueno, yo no quiero que esta película es para la gente del Bronx. Quiero que es que para todo el mundo, cualquier niño que se siente como que no puede hablar, no puede usar su voz, o se siente como la comunidad está cambiando. Él puede asimilar a lo que está pasando. Entonces, con esa mentalidad, yo dije, no quiero hacer un acento de un lugar, de una comunidad. Lo quiero hacer que es más como universal, universal. Pero sí, así fue que, tú sabes, así es que como el actor se va guiando el carácter, buscando lo que sirve, lo que no sirve, y así es. Pero lo que me gusta, por ejemplo, del personaje, y de casi todos los personajes, es que como hay tantos personajes, y sabemos que son latinos, pero tú no necesitas tener el acento, porque tus costumbres alrededor te dicen de dónde tú eres, y cómo tu mamá te trata y te protege, las cosas que te grita por la ventana, que todos los que somos latinos, incluso viviendo en otro país latino, hemos pasado por ese momento de que tu mamá te grita algo que no debió decirte, en el momento que no debió decirte. Y esas secuencias y esas cosas, yo pienso que hablan más fuerte de lo que es ser latino viviendo en Estados Unidos, que un acento. Y yo pienso que lo hiciste muy bien, y tus compañeros también lo hicieron muy bien, porque son tan diferentes, pero diferentes y originales en sus cosas. Y viendo la película, no puedo evitar pensar en muchas películas que se parecen a esta, pero parte de lo que tiene diferente esta película es que incluye cosas latinas, y para mí la secuencia favorita fue con el adobo de ajo. Yo me reí como nunca con esa parte. ¿Cómo fue que el director combinó estas cosas de terror con comedia, con ingredientes latinos dentro? ¿Cómo fue ese sentarse con ustedes a crear estas secuencias tan originales? Porque yo no lo había visto en una película de género que incluya cosas latinas en Estados Unidos. Bueno, es como lo dijiste, era natural. Muchas de esas cosas eran nosotros improvisando. Chris Reddy y Vladimir, ellos los dos son comediantes y son espectaculares con el improv. Y muchas de esas situaciones eran nosotros relajando en la escena. Pero antes de hablar con Oz y con el director Oz, Osmani Rodríguez, y como antes de completamente estar en la misma página que Oz, estaba pensando muchas veces como, oh, wow, tiene muchas cosas que sirven para la comunidad latina, pero no sé si se van a entender en la escena, en el pantaja. Porque tú sabes, son cosas que solamente un latino puede saber cómo hacerlo, cómo tirar ese juguito. Y creo que Osmani sabía exactamente lo que quería. Y cuando sabía que él era dominicano, que nació allá, que me sentí muy tranquilo con saber que, ah, él sabe lo que estás haciendo, él es dominicano, él sabe lo que tiene que ver, lo que la audiencia dominicana quiere ver. Y esa era otra cosa que me puso como para ver que muchas de las acciones que están pasando en la pantaja ya dicen lo que, ya dicen que él es del Bronx, ya dicen que él es latino. No tengo que hacer un acento para hacer que la audiencia lo crees. Ya estás en la escena. Sí, porque parte de lo que me gusta también de la película es que usualmente en el cine de Hollywood utilizan al latino, no siempre, pero utilizan al latino como el eje comediante. Exacto. El personaje comediante que baila, que hace sus cositas. Entonces llega un punto que satura y que nos cansamos de eso. Pero aquí utilizan la parte cómica de nosotros los latinos. Y lo pone en el centro de la historia. Exacto. Por ejemplo, la relación tuya y tu mamá. Como que tu mamá, el personaje de tu mamá es una mamá latina. Entonces la mamá, la abuela de tu compañero es una abuela latina. Y la mamá del afroamericano es una mamá afroamericana. Entonces cuando se combinan esas cosas, nadie queda como el payaso de la historia. Sí, porque hay muchas cosas que no usan a nosotros los latinos a veces. Como eje de comedia. Aunque la película tiene mucho de humor, yo pienso que también tiene mucho del terror de los vampiros. Y que utiliza al vampiro como una metáfora de lo que es la gentrificación, de gentrification que está pasando en muchas grandes ciudades. Y yo pienso que eso es también algo interesante que pasa dentro de la película y que tal vez mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando con la gentrificación y robándonos a nosotros cosas. La cultura de diferentes comunidades. Sí, entonces, ¿cómo tú ves Netflix? ¿Cómo tú ves que tu película, esta película, se está viendo en más de 150 países? No 150 países, pero en muchísimos países. Y ya millones de gente en el mundo entero la ha visto. Porque yo creo que aquí en Estados Unidos está en el top 10. Sí, además, yo tengo algunos amigos que viven en Dubái, en Abu Dhabi. Y tengo amistades que viven en India. Y mucha gente me manda, ¡ay, yo vi la película! Y yo dije, ¡oh, wow, de verdad! Es la primera vez para mí que veo que, porque cuando hice la película Wonderstruck, se estreñó en el mundo entero, pero más o menos fue estreñado en Cannes y en las Américas. Entonces, no vi mucho, la audiencia particularmente era americanos o de Francia. Y para ver tantas gentes asimilar con nuestras historias, aunque es latina o latino, para ver hasta las gentes asiáticas que están diciendo, sí, yo podía agregar, yo podía asimilar con lo que estabas haciendo, aunque no sé qué es una bodega, aunque no sé qué es una bodega. Mi mamá también hace las mismas cosas. Entonces, era muy, me encanta, me hace muy feliz para ver todas las culturas, tú sabes, como diciendo, ¡wow, esta es una historia que a mí me gusta! Pero, pero, ¿tú tienes alguna particularidad con Nueva York? Porque, por ejemplo, en The Get Down también hiciste Nueva York. Y ahora con esta película, y tu primera película con Todd Haynes también era Nueva York. ¿Hay alguna afinidad contigo Nueva York o solo son proyectos que se han dado y han sido coincidencialmente Nueva York? Es, 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 algunos de los dos. Es, yo vivo en la ciudad, en Manhattan, y entonces muchas de las audiciones que, en donde lo que voy, muchas de las audiciones son, bueno, local, y tengo que grabar localmente. Pero, es como muy interesante, como la película de Wonderstruck era una, una película de temporada, y The Get Down también era una película de temporada, y eran el mismo temporada, temporada del 70. Y no creo que, o sea, no fue que, ah, solamente puedo hacer una película que estreña, que es sobre la, sobre Nueva York. Pero creo que más o menos ha sido así, porque muchas de las audiciones que, que donde voy son locales. Sí, 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 si tú pudieras elegir un, un género y trabajar con, con alguien, o un director, o un actor, y, ¿cómo, qué te verías haciendo en un próximo proyecto? Exacto. ¿Qué, qué, qué elegirías? Si serías, qué sé yo, como el, 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 el Spider-Man joven, o, o si te gustaría entrar en el género de acción con Marvel, ¿qué te gustaría hacer? O, ¿qué ya planes tienes? ¿Qué puedes decir para, en tus planes futuros para el próximo año? O, o en dos años. Bueno, muchas gentes ya me están diciendo que tengo que hacer el, el próximo Miles Morales. ¿Tú te pareces Miles Morales? Por ahí yo iba. O sea, tú eres, vean, y ahora que anunciaron que, que contrataron a, a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, a, como Spider-Man otra vez, Marvel, eh, ojalá que te llegue ese email a, a, a tu representante. A Tony, que, que me manden un email para decirme. Eh, bueno, no, mucha gente me están diciendo que, oh, tú sabes que tú pareces como él, tú lo deberías hacer. Eh, ese es algo que me gustaría hacer. Bueno, para mí, yo no soy un, un actor que particularmente me gusta hacer las películas como de acción, pero, ese, la historia de Miles Morales es algo que me interesa mucho porque es una historia real. O sea, a mí me gusta decir historias que, que dicen algo para mí y que significan algo para mí y que son real, que son natural, que son, eh, cosas que, gente real se, se encuentran. Y creo que la historia de Miles Morales, más o menos, es real. Eh, ¿sabes? Es un, un, un joven que estás, eh, buscando como él, como, como trabajar, como hacer, lo que significa él, qué es su propósito. Y eso es algo que muchos, eh, jóvenes se encuentran con ese problema. Y creo que es algo que me, que me intriga mucho que quiero hacer. Pero, después de eso, creo que como una, otros, a mí me gusta las películas, a mí me gusta hacer películas, eh, nunca he hecho como una serie que es, eh, que es, que soy el, el, el main de una serie, eh, pero, el centro de una serie. Pero creo que eso me, me hacen, me intriga un ching porque a mí me encantan los challenges. O sea, quiero, algo que es un ching, eh, difficult, o, o, que, que creo que no puedo hacer. Me, me quiero, como, poner mi, mi pieza de agua para ver cómo se siente. ¿Cómo hacer el malo de una película? ¿Te gustaría hacer eso? Sí, a mí me gusta hacer cosas como, de, quiero hacer un, un serial killer. O sea, alguien que, como, quiere, que quiere matar a todo el mundo. O, um, anti-hero, como dicen en, en, en inglés, que es el héroe de la, de la película, pero en realidad, en realidad, no es, no es un héroe. Y ya mi última pregunta. Eh, ¿cómo te han contactado de, 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 de República Dominicana? ¿O, o, o tú tienes algún plan en algún momento de, de hacer? Porque la industria en Dominicana está creciendo muy rápido. Eh, los películas dominicanas son, bello. A mí me, me fascinan las, las películas dominicanas. Eh, muchas de las publicaciones americanas me están pensando, ¿cuáles son esas historias que tú quieres que, que los americanos pueden ver? Y siempre digo que hay muchas, muchas cosas en, eh, muchas películas en la República Dominicana. Hay Rainbow, hay, eh, con, con, eh, hay el, el, ¿cuál, cuál? Me salen. Rainbow, hay el de Algenis, y hay los, los de, de Manny Pérez. Bueno, yo he hablado con, con, con Héctor, Aníbal, que él es un genio de, de actuación. Y, 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 tú sabes, siempre hablamos sobre como hacer, hacer algo, pero es como, o sea, es, son como, como. ¿Como ideas? No, son como nosotros hablando, como, ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y he hablado con Archie, con Archie. Archie López. Archie López. Y, sí, es, es otra cosa que me intriga, como hacer una película en la República Dominicana, como, para soportar, para, para apoyar mis, mis dominicanos, y para, para saber más de, 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 de dónde, de dónde vengo. Yeren, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, y, y, de verdad, eh, mucho éxito con esta película, y espero que se te abran más puertas, porque necesitamos ver, eh, latinos jóvenes como tú, y que, y que sean tan auténticos. Me, me, me gusta mucho tu personaje, y, y de verdad, eh, te felicito, y, y ojalá seguir viéndote en proyectos más grandes, y que, y que, y que tengas el mundo, te lo mereces, brother. Muchas gracias por tu tiempo, y, y espero verte por ahí. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Bye bye. What do you, uh, do for work? Real estate. Are you seriously out at night when you know there's a couple of vampires running around? Ah! Vampire! Go! Ah! 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 Ah!